10 récords muy difíciles de superar en el fútbol Hace un tiempo había hecho las primeras dos partes y como les gustó vengo a traerles la tercera. En este vídeo vamos a ver otros 10 récords que parecen muy dificultosos de batir en el fútbol dada la complejidad de los mismos. Los links de los primeros dos vídeos los tienen en la descripción y si quieren una cuarta parte los invito a darle like al vídeo y a suscribirse al canal si todavía no lo están. ¡Empezamos! Just Fontaine, máximo goleador en un mismo mundial. En la edición mundialista de 1958 celebrada en Suecia se dio una marca que difícilmente pueda llegar a superarse. Fontaine, delantero francés, llegaba a disputar el mundial tras una operación de rodilla y con botines prestados, pero eso no fue impedimento para lograr uno de los récords más difíciles de superar en la historia mundialista. En toda la edición, el futbolista Galva anotó la increíble cifra de 13 goles en los 6 partidos que disputó. Sus gritos fueron por triplicado ante Paraguay, duplicado ante Yugoslavia, uno ante Escocia, dos ante Irlanda del Norte, uno ante Brasil en semifinales y cuatro ante la poderosa Alemania en el partido por el tercer puesto. Su selección no fue campeona, pero justo igualmente se mostró muy contento por la marca que había logrado. Teniendo en cuenta que la última vez que alguien alcanzó una cifra de dos dígitos en cuanto a goles en un mismo mundial fue en 1970, todo indica que el récord le va a seguir perteneciendo al francés. Ryan Giggs, máximo asistente histórico de Premier League. Durante toda la era Premier League han participado enormes futbolistas con una clase única que han dejado su huella en la historia de la liga. Seguramente los goleadores sean los más recordados, pero también hay otro tipo de registros que se contabilizan, como por ejemplo las asistencias o los pases de gol. Si observamos la tabla podemos ver a un claro dominador que les lleva decenas de asistencias a sus perseguidores. Estamos hablando del galés Ryan Giggs, leyenda del Manchester United que por cierto jugó toda su carrera con los diablos rojos. Según la página oficial de la Premier League, Ryan llegó a repartir 162 asistencias en la era Premier League, es decir desde 1992 hasta su retiro en 2014. Su perseguidor más cercano se encuentra por más de 50 asistencias de diferencia, y estamos hablando del volante español Fábregas. Ernest Wilimowski, mejor promedio de gol de un futbolista en mundiales. Los mundiales siempre dejaron estadísticas y curiosidades como por ejemplo la del futbolista polaco. En la copa del mundo de 1938, Polonia y Brasil se enfrentaron en el partido de primera ronda con la presión de que el perdedor se volvería a casa habiendo jugado solamente un partido. El encuentro fue realmente increíble y finalmente terminó en victoria para Brasil por 6 a 5. Wilimowski anotó cuatro de los cinco tantos de su equipo, que igualmente perdió el partido y quedó afuera del torneo. Tras la segunda guerra mundial hubo un parate de 12 años sin mundiales, por lo tanto para 1950 el delantero polaco ya se había retirado. Al haber jugado solamente un partido mundialista y marcar cuatro goles en él, su promedio goleador quedó exactamente en cuatro, algo que es prácticamente imposible de superar. Martín Palermo, más penales cerrados en un solo partido. 4 de julio de 1999, la selección argentina se enfrentaba a Colombia por la segunda fecha del grupo C de la Copa América celebrada en Paraguay. En lo que parecía ser un partido más entre ambas selecciones, un hecho iba a quedar en la historia. El delantero argentino Martín Palermo iba a conseguir un récord guinés esa misma noche al fallar tres penales en un mismo partido, algo que nunca nadie logró hasta el momento. Su historia arrancó al minuto 5 con un penal que tuvo la desgracia de pegar en el travesaño. Posteriormente, al minuto 76, mandó la pelota por encima del arco. Y sobre el final del partido, esta vez quien detuvo su penal fue el arquero cafetero Miguel Calero, evitando el descuento argentino para lo que terminó siendo un 3-0 a favor de Colombia. Once años después, la vida le dio revancha al histórico goleador de Boca, y gracias a un gol suyo, Argentina clasificó al mundial de Sudáfrica 2010. Tony Meola, capitán más joven en un mundial. Ser capitán en un mundial no es para cualquiera. Implica ser la cara y uno de los emblemas de un equipo que atrás tiene a todo un país alentando. Por eso los capitanes, y más de los seleccionados, suelen ser futbolistas experimentados que lideren al equipo dentro de la cancha y los represente frente a los árbitros del encuentro. A Estados Unidos en el mundial del 90 mucho no le importó el tema de la experiencia, porque asignó como capitán al joven arquero Tony Meola, que al momento de su debut tenía apenas 21 años y 161 días. Si bien a Tony no le faltaba personalidad, llamó la atención que no haya llevado la cinta un futbolista con más experiencia. Lo cierto es que hoy en día es difícil superar esta marca, teniendo en cuenta que los capitanes de los seleccionados mundialistas suelen ser de los más experimentados del plantel. Rumania-Perú. Asistencia más baja en un partido mundialista. El mundial de 1930 fue el inicio de lo que se convertiría en la competición más importante del fútbol. Aquella edición nos dejó momentos y hechos que hasta hoy en día se recuerdan. Uno de ellos fue protagonizado por los espectadores del partido entre Perú y Rumania. Sudamericanos y europeos se enfrentaban en lo que sería el debut de ambos en mundiales, pero acá no voy a destacar a los futbolistas, sino a la gente que fue a presenciar al partido. Según varias fuentes, aquel 14 de julio de 1930 presenció al partido con menos espectadores en la historia de los mundiales. Si bien la FIFA dice que estuvieron presentes 2.459 personas, se dice que realmente fueron solo 300. Este récord es imposible que se puede abatir teniendo en cuenta lo que generan los mundiales hoy en día. Alex Ferguson. Entrenador con más partidos dirigidos en Copa de Europa. Si de entrenadores que entraron a la historia queremos hablar, no se nos puede olvidar nunca el nombre de Ferguson. Entre otros tantos récords que batió el escocés, tenemos al de dirigir más partidos en la Copa de Europa. Desde su debut en el Aberdeen escocés en 1980, hasta su retiro del Manchester United, Sir Alex estuvo sentado en el banco en 209 oportunidades en lo que a Copa de Europa se refiere. Ocho partidos con el cuadro escocés y 201 con su querido Manchester son los números que registra el histórico entrenador. Su palmarés como técnico refleja dos orejonas, obtenidas ambas con los diablos rojos en las ediciones del 99 y del 2008. Alan Shearer. Máximo goleador histórico de la Premier League. Un futbolista histórico de la Premier League es sin dudas el delantero inglés, que supa hacer gritar goles a los fanáticos del Blackburn y del Newcastle en reiteradas oportunidades. La Premier se creó en 1992, justo en el año en que firmó su traspaso desde Southampton a Blackburn. Con los Roberts estuvo presente durante cuatro temporadas, llegando a anotar 112 tantos. Su etapa más destacada la vivió probablemente en Newcastle, en donde es considerado un ídolo histórico y marcó 148 goles durante las 10 temporadas que estuvo en el equipo. En total, Shearer llegó a marcar 260 goles en sus 441 partidos oficiales de Premier League. Su principal perseguidor en la tabla de goleadores es Wayne Rooney, pero se encuentra bastante lejos, exactamente 52 goles abajo de su compatriota. Pep Guardiola. Entrenador más joven en ganar la Champions League. El 27 de mayo de 2009, Barcelona venció a Manchester United y se consagró campeón de Europa por tercera vez en su historia, con un equipo lleno de figuras y un excelente entrenador como lo era y es, Pep Guardiola. Su carrera como director técnico no había empezado hace mucho, siendo apenas dos los años de experiencia que tenía en el cargo. Sin embargo, el equipo plasmaba en la cancha una idea de juego muy marcada, digno de un gran trabajo del entrenador. Aquel día en que todo fanático blaugrana festejó la obtención de la orejona, Pep Guardiola entraba en la historia, al ser el entrenador más joven en ganar el trofeo más importante de clubes a nivel europeo. En ese entonces, el español contaba con 38 años y 129 días, un récord realmente difícil de batir. Erling Haaland. Debutante con cinco goles en menos de una hora en las cinco grandes ligas. Al noruego le bastaron solamente dos partidos en Borussia Dortmund para entrar en la historia y batir un récord muy difícil de superar. El 18 de enero de 2020, Haaland debutó con apenas 19 años en el conjunto alemán, ingresando al minuto 56 en un partido frente al Augsburgo. Durante los 34 minutos que jugó, anotó la cifra de tres goles y se llevó la pelota a casa, firmando uno de los debuts más prometedores en la historia de la Bundesliga. Seis días después, Borussia se enfrentó a Colonia y el luego nuevamente ingresó desde el banco. En esta ocasión, anotó dos goles más en sus primeros 22 minutos de partido. Si sumamos el tiempo que tardó en marcar los cinco goles, nos da un total de 56 minutos, siendo Haaland el primer debutante en alguna de las cinco grandes ligas que marca esta cantidad de goles en menos de una hora en toda la historia. Espero que les haya gustado el video. Si quieren una cuarta parte no se olviden de darle like al video y de suscribirse si todavía no lo están. Un saludo a todos.